¿Qué esperas de tus próximos representantes en la gobernación? Que traten de hacer las cosas bien. Seguridad, recuperar los espacios públicos. Que sea comprometido con el trabajo de la gente. Este domingo 24 de noviembre será la final de las finales regionales. Los habitantes de cinco regiones del país ya definieron a su gobernador. Ahora será el turno de conocer quiénes serán los otros once. Una de las grandes batallas, la región metropolitana. Dos candidatos, ambos de apellido Rego, pero de mundos opuestos. Francisco Rego y Claudio Rego. Mientras el ex-DC y actual gobernador metropolitano busca dar énfasis a la continuidad de su trabajo, el representante de RN busca arrebatarle a la izquierda este emblemático puesto. Esto se va a transformar en un predicito al gobierno. Digamos las cosas por su nombre. La verdad siempre de frente, dejemos de mentir. Nunca me he decretado oficialista, como tampoco opositor, porque me corresponde como gobernador de Santiago trabajar con el gobierno de Piñera en su momento, con el gobierno actual y con el que venga. La gestión del gobierno y su desaprobación ciudadana tras el caso Monsalve enreda los planes de la actual autoridad. Lo que van a elegir son gobernadores y gobernadoras regionales, pero que no es la función que cumple un gobierno central. Eso al final se define en las elecciones presidenciales. Esta campaña ha estado marcada de tensos momentos. Esta particular declaración del candidato presidencial del partido liberal Vlado Mirosevic enredó aún más. En el caso de Francisco, yo creo que no está en su sano juicio para poder gobernar Santiago. Es la tónica de lo que hemos visto estos últimos días, el ataque a los votantes. Hoy día Vlado demuestra nuevamente que no están debatiendo ideas. Mira, yo respeto mucho al diputado Mirosevic, pero en esto él se equivoca. Al igual que mi contendor, cuando injuria, cuando descalifica y cuando violenta. Pero no son los únicos candidatos que verá usted en la papeleta. Otras 10 regiones tendrán estas llamativas competencias como el caso de Valparaíso y Bio Bio. Queremos continuar con lo avanzado, pero también porque queremos proteger el futuro. Entendiendo la seguridad como la protección integral de las y los ciudadanos que habitan nuestra región. Hacer un cambio importante en la región de Valparaíso. Es una región que está absolutamente deteriorada, abandonada. Y por eso vamos a poner el énfasis en lo que implica la buena gestión. Lo que está en juego son dos muebles de sociedad muy distintas. Nosotros creemos en la libertad, creemos en la democracia. Y creemos que el Estado es un facilitador para que las personas puedan cumplir sus proyectos personales. Es la capacidad de la ciudadanía de elegir autoridades que no cometan corrupción. La corrupción es el eje principal en la administración. 11 regiones que tendrán su frente a frente regional. Voto obligatorio y una sola jornada. El 24 de noviembre, la hora de la verdad para estos candidatos a gobernador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!